Llamala de nuevo Hello Hello de que te estoy llamando a las 4 La tarde no es que tu estas metida Ay papi estoy en un tapón Tapón de que te aguada dos minutos pa que este en la casa DJ José Ella conmigo andaba amartillando Ella conmigo andaba amartillando Ella conmigo andaba amartillando Ella conmigo andaba amartillando Adentro de los nazivitos y matando los dos asientos pa'lante Encaramos como un mono Dando saquetas de tabla de vanitas tengo el trono Ella me dice papi prende el aire Y yo le doy con la bolsa de aire Cero grabadero y no se tira foto Ella lo que quiere es que le rompe el Oh, oh, oh Pero muchachis que es eso, muchachis que es eso Coge lo que es un bimbe Tu, 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 tu Ta claro una de esa casa El carro se va a virar yo dándole pa'lá Tane, 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 tane Ella conmigo andaba amartillando Tane, 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 tane Ella conmigo andaba amartillando No, 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 oye, nunca tú la llamas, yo soy el que la amartilla. Yo sé que eso a ti te quilla, tú no le haces ni coquilla, porque chingando en la cama tú eres una barquilla. Conmigo se ven una goma, déjamela aquí, pa' que cuando vire, vire en coma. Se aloca cuando este se asoma, la baby es de aquí, pero su culo es hecho a mano en Roma. Siempre con hooky y con romo, como un animal yo la domo. No te preocupes, palomo, que yo se lo di, no repito lo que me como. Que yo se lo di, que yo se lo di, no repito lo que me como. Que yo se lo di, que yo se lo di, no repito lo que me como. V.J. José. V.J. 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 V.J.